Prometer Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti, te miro y puedo decir Mis dudas se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más, amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle Cuando esté frente a mí Por siempre, yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercar al cielo Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decir que amaría No hay tiempo para decir que amaría No hay tiempo para decir que amaría Por mil años más No hay tiempo para decir que amaría Por mil años más No hay tiempo para decir que amaría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más